buenos días buenos días para todos los asistentes a la jornada número ochenta y uno la emisión número ochenta y uno de la memoria histórica aún no contada que se ha propuesto la fundación excelencia liderazgo y transformación ir reconstruyendo evento por evento suceso por suceso eh con el fin de darle una identidad a la participación de las fuerzas militares y la policía nacional en la lucha contra el terrorismo y a desenmascarar una cantidad de hechos que han pasado al olvido o que han pasado desapercibidos para los colombianos y para el mundo entero en la real eh situación y la forma como realmente ocurrieron durante las agresiones de los grupos narcoterroristas eh contra Colombia. El día de hoy tendremos la reconstrucción y análisis de cómo ocurrió el ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra la base militar de las delicias el fatídico treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis en horas de la noche. Fueron diecisiete horas de asedio eh en total superioridad de condiciones contra una base militar que estaba muy mal construida, muy mal fortificada y sin ningún apoyo adecuado para contrarrestar cualquier acción criminal metida en el corazón de las FARC, metida en el corazón del narcotráfico y con unos soldados que acababan de ser relevados de otra área eh que no no conocieron eh lo que se había gestado antes por parte de las FARC que ya estaban preparando este asalto desde aproximadamente un año antes y han hecho hasta la maqueta. Entonces vamos a ver todos estos episodios con una visión autocrítica y un análisis de lo que ocurrió para que la historia ni se vuelva a repetir ni quede en el olvido de cómo ocurrieron los hechos. Mi coronel, ¿Fueron los faros cocaleros y ataques masivos de las FARC en Puerres y la Carpa antecedentes determinantes para el ataque a las delicias? Sí, mi coronel, sí lo fueron y vamos a ver aquí por qué. Resulta que el año de mil novecientos noventa y seis comenzó para Colombia en medio de una serie de eh complejidades y de desprestigios muy grandes. Un año antes, en el año noventa y cinco, eh, el gobierno de Estados Unidos le había quitado la visa al presidente Samper y a su ministro de gobierno o ministro del interior Horacio Serpa Uribe y se las había quitado porque se descubrieron varias cosas que quedaron completamente esclarecidas por parte de la inteligencia de Estados Unidos y por parte de quienes la señalaron, pero que gracias a una maniobra trapacera en el Congreso de la República, una comisión de absoluciones, no de acusaciones, sino de absoluciones de Bolivia, señor Samper, de una grave sindicación que le hacía el excandidato Andrés Pastrana y le hacía también en los mismos miembros de su campaña, en particular el el tesorero y eh otros eh integrantes de la misma. Por esa razón pasó detenido el ministro Fernando Botero, o sea, a quien se le acusó de apropiarse de dineros no santos que había recibido por parte de la mafia del cartel de Cali para financiar la campaña de Samper. Y el eh tesorero Santiago Medina, que era un un bohemio, bogotano, muy cercano a todas las actividades de los de las ventas de antigüedades y de relacionarse con el alto mundo de la venta de arte, tenía todo ese tipo de contactos, había sido el tesorero de Samper y contó en un en un documento público, además de que lo declaró ante el Congreso de la República, que eh el contacto de la mafia al cartel de Cali con Ernesto Samper había comenzado en eh el paseo de recoletos en Madrid y que en un café en Madrid eh le habían prometido a Samper darle cierta cantidad de dinero para financiarle su campaña, lógicamente a cambio de unos cargos y de unos y unas medidas que favorecieran al narcotráfico. Entonces eh como consecuencia de eso eh se destapó la investigación, hubo el escándalo, infortunadamente el señor eh murió y no pudo seguir sosteniendo lo que tenía, tenía una enfermedad terminal que lo que acabó con él, pero ahí quedó demostrado lo de unas camisetas, un poco de trapacerías que tenían al país en vilo. Y si Estados Unidos le quitó la visa era porque tenían muchas pruebas. Entonces, por un lado estaba el desprestigio y la ingobernabilidad el de la administración Samper, pero por el otro, las FARC habían venido creciendo con base en su plan estratégico sin que el Estado colombiano hubiera desarrollado una forma para contenerlos y y evitar ese crecimiento que no era solamente la acción militar, sino que requería mucha acción en otros campos. Entonces, se idearon un mecanismo que ahora ya lo legitimaron en Cuba y que está de moda, que son los paros cocaleros en las zonas, obviamente, donde se cultiva coca. Y le hicieron dos paros para esa época grandísimo al señor Samper. Aquí vemos eh una de las fotos que fueron famosísimas en esa época en el Caquetá, pero fueron dos paros paralelos, uno en el Guaviare y otro en el Putumayo. Y simultáneamente con eso, las FARC comenzaron en particular en las áreas del bloque sur y del bloque oriental, que son los que más manejan coca de las FARC. Digo, no digo que manejaron, digo que manejan porque a todas siguen en lo mismo. Manejan coca, manejan el control del narcotráfico, lanzaron unos ataques bastante demoledores entre los cuales se destacan dos que mencionaba mi coronel Alarcón en la pregunta. Uno, el de la carpa, que sorprendieron a una unidad de la brigada móvil por irresponsabilidad de su comandante, lo sorprendieron y le asesinaron más o menos 15 soldados y le secuestraron a otros cuantos y los dejaron sin armas. Fue uno de los golpes más humillantes por irresponsabilidad de quien tenía el mando de esa tropa. Y otro que fue el asalto terrorista, el ataque terrorista con una emboscada a una columna motorizada del grupo cabal. También hubo varios militares asesinados y también le robaron las armas. Entonces, en esos dos episodios, hubo muchos más, pero esos dos episodios fueron característicos y marcaron en ese momento lo que estaba pasando en el país. Pero además, desde esa época, el señor Raúl Reyes, estamos hablando de mil novecientos noventa y seis, ya tenía en Ecuador varios campamentos, uno de ellos donde precisamente murió y en el mismo que se planeó el asalto a la base de las delicias. Entonces, en ese asalto, en ese campamento estuvo tiro fijo y allá le hicieron toda la exposición de cómo se debía hacer el asalto y cuál era el paso a paso y tiro fijo dio el visto bueno de hacer esta acción. Llama la atención que al parecer, al parecer tiro fijo nunca supo que había estado en el Ecuador porque cuando murió o días antes de morir escribió una carta diciendo que Raúl Reyes nunca le ha contado que él había estado en Ecuador, siendo que el propio tiro fijo estuvo en este campamento en 1996, dándole el visto bueno al asalto a la base de las delicias. Prueba de ello es que en este asalto murió un terrorista de apellido Martínez y ese campamento tenía ese nombre cuando cayó Raúl Reyes. Entonces eso prueba un detalle más. Pero en síntesis, sí fueron el asalto a la base de la carpa o a la patrulla que estaba completamente indisciplinada en la carpa y el ataque a la patrulla que se iba moviendo en el sector de Puerres. Dos hechos demoledores que se conjugaron con el plan de las marchas cocaleras y la búsqueda de tumbar al gobierno de San Pedro porque eso era lo que querían las FARC en ese momento. Habida cuenta que tenían en su haber el hecho de que San Pedro estuviera tan desprestigiado y que Estados Unidos le hubiera quitado la visa y que tranquilamente el Virrey Frechet, que era el embajador de Estados Unidos, decía que en Colombia había una narcodemocracia. Mi coronel, ¿en qué consistió la tutela contra el general Bedoya y el general Ramírez en el Caquetá? Bueno, resulta que ese paro cocalero le salió muy exitoso en el Guaviare. Allá los terroristas hicieron una movilización grandísima y la trasladaron al Putumayo y entonces ya quedaron dos paros al tiempo. Entonces el general Bedoya, que era un hombre de carácter, no le tenía temor a los políticos, le dijo al presidente Samper que él no iba a tolerar que los bandidos cerraran las carreteras hacia Florencia y bloquearan todo lo que ocurría. Entonces se les montó unos retenes y ordenó capturar a algunos de estos delincuentes y ordenó tomar medidas muy concretas. Entonces le pusieron las denuncias del caso y una tutela para que levantara los retenes y quitara la tropa de los controles militares. Sin embargo, se reunieron los sapientes juristas en Colombia y declararon que el general Bedoya debía cumplir la tutela y retirar las tropas y el general Bedoya no la retiró. Entonces ordenaron cinco días de arresto severo para que el general, por haber incumplido la orden a la justicia y el general no se presentó a donde le ordenaban presentarse. Entonces entró en estudios y le tocó al presidente mover cielo y tierra para que esa tutela en segunda instancia se declarara sin valor. Con eso el general demostró que lo que era una debilidad de carácter del gobierno y que el Estado colombiano tenía que imponer la autoridad y en esa tutela incluían al general Ramírez que era el comandante de la brigada 12 y era quien estaba cumpliendo la orden, pero él realmente no tuvo nada más que ver allí, sino que le estaba cumpliendo la orden a su comandante del ejército, que era el general Bedoya, quien le decía que la tropa no se retiraba de las carreteras y que cuanto bandido llegara a tratar de quemar carros y lo detuviera de una vez y lo judicializara. Entonces esa tutela fue emblemática, fue un caso que demostró que la autoridad hay que hacerla cumplir cuando los delincuentes quieren pasar por encima de la ley y también fue otro de los motivos que inicialmente indujo a los terroristas de las FARC a buscar o a materializar el asalto a la base de las delicias que ya lo tenían preparado, como le digo, desde hacía más de seis meses de antes de estas marchas. Mi coronel, ya nos ha esbozado algo relacionado con esta pregunta. ¿Cómo se planeó el ataque terrorista del bloque sur a la base militar de las delicias el treinta de agosto de mil novecientos noventa y seis? Bueno, entonces, realmente reconstruir ese hecho nos daría para un análisis muy largo, un estudio muy completo del paso a paso y de los aciertos y desaciertos de ambas partes, en especial de las fuerzas militares. resulta que el bloque sur en ese momento tenía más o menos ochocientos treinta terroristas entrenados para combatir. El cabecilla era Joaquín Gómez, que ahora es uno de los honorables dirigentes del Partido de los Comunes y a quien el Estado le tiene casa, carro, beca y escolta en la Guajira porque pobrecito hay que cuidarlo y sigue delinquiendo con los bandidos que están en Venezuela. Ese es el contacto que tiene el Partido de los Comunes más directo con las FARC en Venezuela, pero lo niegan siempre porque ¿cómo lo van a reconocer? Entonces, este delincuente en compañía de tres, del Mocho César, de otro que ya le hacían Rolando, que ya también parece que cayó en combate, y de Fabián Ramírez, que todavía está vivo y es otro de los honorables dirigentes del Partido de los Comunes, fueron encargados por Tirofijo para preparar y dirigir el asalto. Como le decía en la introducción, en el introductorio, la reunión inicial, cuando ya perfeccionaron el plan y Tirofijo le dio el visto bueno, fue en el campamento del Ecuador donde Raúl Reyes recibió a Tirofijo, pero si Tirofijo decía la verdad al final de su existencia, nunca supo que haya estado en el Ecuador. Eso es parte de lo que habría que seguir indagando hasta que se esclarezca la verdad. Entonces, el plan lo han hecho de la siguiente manera. Había un capitán, San Brano, que era el comandante de la base militar de Las Delicias, que le gustaba pescar y jugar fútbol y era muy amigo de los de los moradores, hay de un caserío que se llama Las Delicias, y de los campesinos de la región. Entonces, a este señor lo infiltraron y los bandidos llegaron hasta la base con cámaras de fotografía pequeña, con cámaras de filmación, que ya en esa época había unas pequeñas que eran muy manuales, y grabaron todas las actividades de lo que había en la base, todas, todas las actividades, y las iban decantando y en un sector no muy lejano, iban construyendo una base igualitica, igualitica, con inclusive parecida hasta la, el cerrito de subida del río Tumayo hacia la base. Luego, fueron ensayando cómo los grupos de asalto entraban allá, cómo los grupos de apoyo utilizaban las armas de apoyo, cómo había hasta un árbol en el cual se subía un sujeto con un MGL, con una ametralladora, y desde ahí tenía aferrado los soldados al terreno. Inclusive, dentro del planeamiento, cuando le contaron a eso, a Tirovigo, no estuvo muy de acuerdo con trepar a un soldado, a un guerrillero allá, porque él decía que eso era un blanco fácil para que lo, lo, lo bajaran. Pero entonces, Joaquín Gómez y, y este Fabián Ramírez lo convencieron de que no, que era necesario, porque con esa ametralladora tenía una visión completa sobre el, la base y también podía dispararle a los helicópteros con, con alta posibilidad de, de, de dar en el blanco. Entonces, Tirovigo a regañadientes les dijo que sí, que, bueno, que lo pusieran allá, pero que él estaba casi seguro que, que sería, iba a ser un guerrillero muerto. Entonces, siguieron la, la preparación y siguieron yendo a la base. Entretanto, esa compañía ya cumplía su tiempo por servicio militar obligatorio y había que relevarla. Y en la parte más centro-occidental del Caquetá estaba otra compañía en la que tenía que relevarla. Y esa compañía recibió la orden de alistarse y, y llegar a la Atagua para hacer el cambio, para continuar hacia las delicias, hacer el relevo de tropas en, en las delicias. Ya inclusive a los soldados que se fueron de baja o que se iban de baja, se les había cumplido el tiempo. Había habido problemas de coordinación con la Armada Nacional para evacuarlos y otros temas que siempre suelen suceder. Y en esa época eran muy comunes con el transporte de tropas. La compañía que estaba en el centro del Caquetá llegó a la, a la Atagua de Afán y allí el comandante del batallón relevó a casi la mitad de los cuadros de esa compañía. Y todos los suboficiales que han tenido problemas, en especial allá los problemas eran por trago, porque no tenían, en la Atagua no tenían tampoco para dónde salir. Entonces, por trago, por consumo de alcohol, de bebidas alcohólicas, algunos estaban sancionados. Y todos los que estaban sancionados los metió en esa compañía. El Capitán Maso tenía ese problema, principalmente la compañía. Ha sido un oficial muy brillante, ha sido hasta instructor de lanceros, pero luego bajó su nivel profesional y lo castigaron, fue de castigo que lo trajeron por allá. El Capitán no quería ir porque él ya había estado allá, pero parece que no haya nadie más en la base y se necesitaba un Capitán. Entonces, la compañía llegó por la tarde, un día, la recibieron, le dieron la instrucción quiénes entraban, quiénes se iban. No hubo ninguna revisión administrativa, ni actualización de cargos, ni verificación de armamento, sino que ya los asignaron a los suboficiales por escuadras y por pelotones y a los oficiales que a unos subtenientes recién salidos de la escuela militar, un teniente más antiguo que lo llevaron de ejecutivo y al otro día a las 3 de la mañana embarcarse en los bongos para ir a recibir la base, las delicias. Y así se hizo. Estos soldados llegaron allá sin conocer a sus comandantes, ni sus comandantes conocerlos a ellos. No hubo ningún empalme, ninguna preparación, sino llegaron allá al cambio de unidad. Y el cambio de unidad fue, aquí le entrego la base y hasta luego yo me subo en los bongos y me devuelvo. Y no hubo tampoco ninguna apreciación de situación, ni informe de inteligencia, que además no los tenían. Infortunadamente, el capitán Zambrano tampoco había hecho ningún trabajo serio de inteligencia que tuviera ubicado al enemigo en el área. Entonces, los dos primeros días se dedicaron a reconstruir o a fortalecer las trincheras, que eran una cosa que tampoco tenía ninguna garantía de seguridad, porque como vemos aquí en la foto de lo que quedó destruido, era cortar árboles de los alrededores y con unas palas y unas picas hacer un trabajo de irlas pegando y inclusive parte de la herramienta se la prestaba el civil del área. Y se hizo un ensayo de plan de defensa, uno solo, que se distribuyeron los cuatro pelotones en el sector, pero sabiendo que la idea era que posteriormente hubiera por lo menos dos pelotones patrullando o registrando el área y dos en la base para ir haciendo los relevos. Esos grandes rasgos era el plan que el capitán alcanzó a bosquejar, pero el capitán estaba en esos días ya pendiente del retiro porque había pedido la baja y también la novia vivía en Medellín y él la llamaba por radio teléfono y estaba interesado en que le dieran rápido su retiro e irse a cazar. Esa era la situación personal del oficial. Los suboficiales, como les digo, se consideran era castigados, no han hecho ni siquiera los cuadros de armamento, los cuadros de responsabilidad de sus tropas y por las tardes el capitán les decía que jugaran fútbol para mantener en alto el espíritu de cuerpo y a él le gustaba jugar fútbol, entonces jugaba con ellos, pero por las mañanas habían trabajado en eso de la reparación y la readecuación de la base. Otro error que hubo, que es inexplicable, es que por el afán y la falta de organización y previsión, el batallón tampoco los despachó de una vez en los primeros bongos con la remesa que hubiera sido lo adecuado. Lo adecuado hubiera sido eso, que la remesa se hubiera enviado de una vez con el abastecimiento, pero como faltaban unos días para terminar el mes, entonces no hicieron la remesa a tiempo y la esperaron para el día 30. Entonces el día 30 fue otro suboficial con dos fusiles y y con alguien de la intendencia local o de ese cuatro a entregar los abastecimientos allá a la base. El capitán no haya ido con fusil, sino se ha ido era con una pistola, que eso no lo explica nadie como para irse a una zona de combate no lleva fusil todo el mundo y que no haya no haya habido ni ejecutivo, ni oficiales de tres, ni comandante que le pasara revista. Es que en síntesis eso se tomó como una actividad más y cada quien que cumpla, porque aquí estamos todos castigados en esta, en esta atagua, entonces de remate el ejército no estaba directamente al mando de esa unidad, sino estaba en el comando unificado del sur, que eso es otro error que no se podía, no se puede explicar, pero así era como estaba funcionando eso. Entonces cuando el suboficial llegó, el capitán dijo que los que no estuvieran jugando fútbol fueran y y bajaran la remesa sin armamento y en pantaloneta. Entonces en ese procedimiento del va y viene, va y viene, porque era harta remesa, les cogió la noche y los soldados pues pasaron a a bañarse y otros a descansar porque ya era la hora de que pasaban a la recogida. Entre tanto, entre tanto, el capitán pues seguía comunicándose con la novia por el radio, estaba charlando con ella y el el suboficial de abastecimientos entró y se le presentó, ya que ya ha entregado los abastecimientos y dos suboficiales que han salido a bañarse, encontraron un perro muerto que tenía signos de envenenamiento. Entonces uno de los dos suboficiales le dijo al otro, vamos a informarle al capitán que pasó esto y el cabo le dijo usted es que es pendejo, nos dice esto y inmediatamente nos manda a patrullar a esta hora, nos sacan en posiciones de seguridad, es mejor mañana por la mañana le decimos y resulta que los bandidos estaban ahí detrás de ese caño donde ellos se bañaron y los escucharon perfectamente todo el comentario, esperando el asalto. A las siete de la noche cuando su oficial de de vivac o de o de o de servicio estaba anunciándole a los soldados que se alistaran porque ya era la hora para la recogida, el sentinela de una de las posiciones vio movimientos de unos pisas suaves cerca a la base y le disparó. Entonces a ese soldado rápidamente lo dieron de baja porque le contestaron de donde salió el disparo, le dispararon todos. Entonces el soldado cayó muerto allí e inmediatamente comenzó el infierno. Fueron 17 horas aterradoras de ataque en completo estado de de indefensión. Los soldados cada uno fue cogiendo el primer el primer fusil que encontró unos con cartucheras, otros sin cartucheras y los bandidos ya tenían reglado el tiro sobre la antena de comunicaciones y fue lo primero que derribaron. O sea que rápido la unidad quedó sin comunicación, fue muy muy irregular la comunicación hasta la medianoche que pasó un helicóptero, un avión de la fuerza aérea que no pudo localizar ni a los bandidos ni a la base para haber apoyado efectivamente con fuego. Esa misma noche las FARC habían lanzado 30 ataques simultáneos en todo el país, no había capacidad operativa de la fuerza aérea para apoyar ese ataque y lo peor de todo es que el comandante del batallón lo único que dijo fue el capitán tiene una compañía imposible que se deje copar y mañana miramos a ver qué apoyo más se le dicta. Más o menos fue la decisión del comandante que además tampoco tenía tropas allí para apoyarlo. Entonces la tragedia que se vivió esa noche fue relatada por los soldados que sobrevivieron y por los suboficiales y se suplió con heroísmo, con heroísmo, todos los errores tácticos, pero poco a poco la base fue quedando copada porque los bandoleros eran 415 y los soldados no eran sino 100, no todos tenían el armamento a mano, el capitán le quitó el fusil a un soldado y combatió con ese fusil hasta el final de su existencia. Hubo un suboficial que se quedó en el puerto, como llamaban ellos, allí en el caserío y al otro día fue localizado allí y lo fusilaron. Diez soldados que alcanzaron a escapar se colgaron de las raíces de los árboles en el río y pasaron la noche ahí, amanecieron encalambrados. Los soldados que quedaron vivos combatieron unos hasta el final, otros se entregaron desde el principio. Había uno que era el más lenguaraz y que fue el más lenguaraz después en la entrega y la mamá fue la más, la que más escándalo hizo. Ese soldado les decía a los guerrilleros que no dispararan más que él era del Partido Comunista, que él se entregaba. Ese mismo soldado hizo varias veces el viaje entre bandidos y guerrilleros y soldados llevándole el mensaje de que se entregaran. Todo eso pasó en esa noche. Poco a poco los comandantes que habían combatido fueron cayendo, dando ejemplo, y el último que cayó en la madrugada fue el capitán Mazo, que en un acto de desespero se subió porque varias veces subió a la trinchera para motivar a los soldados y subía y en posición de pie le disparaba a los guerrilleros y volvía y se metía a la trinchera. Eran ya actos de supremo heroísmo porque no tenían solución. Los soldados poco a poco se fueron deshidratando por el estrés del combate y entonces tenían que tomar, orinarse en el mismo puesto para con eso quitarle el barro porque el aguacero no paraba, el aguacero no paraba y con eso limpiar los fusiles, eso, en hecho cualquier película del Vietnam le queda corta lo que ocurrió esa noche allá y los soldados combatieron los que quedaron vivos hasta el final, se quedaron sin munición, pero hay un detalle curioso, en el parte, en el parte inicial o en el planeamiento inicial los bandidos dicen que llevan 69 mil municiones de distintos calibres y hacen la relación de las armas que llevan y cuando termina el combate que hacen el balance dice que gastaron 68 mil 700 algo de municiones, es decir que cuando tomaron la base estaban chicaneando porque tampoco tenían munición y cuando tomaron la base asesinaron miserablemente al capitán Mazo que estaba herido y ya estaba completamente desangrado y pedía que le dieran una cobija porque tenía mucho frío y el señor Fabián Ramírez, el ahora altísimo representante del azar y ordenó a un guerrillero que le pegaron un tiro en la cabeza porque lo rematara y lo remataron, a los soldados heridos los dejaron tirados allá e iniciaron el recorrido, cuando vino la armada nacional con unas patrulleras a apoyarlos pues obviamente los estaban esperando y los emboscaron, ahí va el C3 del batallón a ver únicamente lo que ha quedado en la base porque tampoco llevaba una fuerza de reacción y lo que encontró fue algo desolador, la base destruida completamente, se habían robado todos los equipos, la remesa que no se habían robado, le han prendido candela, a los soldados les habían robado toda la ropa que tenía, había cadáveres que se confundía entre el barro y estaban en estado de descomposición y ya los chulos estaban haciendo festín, casi todos estaban irreconocibles, fue algo aterrador y fue algo que pasó a la historia como uno de los peores golpes y durante la noche no hubo forma de establecer comunicación y lo peor es que el comandante del Comando Unificado del Sur había sido invitado a las delicias, corrijo, había sido invitado al Brasil a una a una inauguración de una actividad histórica ya en el hermano país y entonces cuando le comunicaron, él iba en el buque para allá y le comunicaron que había ocurrido el asalto, entonces él dijo que no, que siguiera el jefe de estado mayor con esa actividad, entonces le llegó la orden del comandante general que era el almirante Jolás Delgado que tenía que devolverse y este señor a regañadientes se devolvió y luego llegó allá y le ordenaron que se fuera para la base de las delicias o para la atagua, mirar qué había pasado y lo primero que llegó fue a reclamar los viáticos y eso le causó que inmediatamente lo dieran de baja por ese problema, entonces todas esas cosas pasaron, fue una historia que quedó grabada en la memoria del ejército nacional y del país por una serie de descoordinaciones y por el abandono de manejar las tropas como se debe manejar en épocas de situaciones de combate y en situaciones en las que se necesita que si está bajo el mando de un comando como unificado haya un planeamiento y haya un control muy diferente al que realmente se significó esa noche, entonces a grandes rasgos ese fue el el planeamiento o cómo se desarrollaron los hechos, mi coronel. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel, después de esta narración del desarrollo de los hechos, ¿qué ocurrió durante el secuestro de los 60 soldados? Bueno, en un libro que escribí lo llamé el drama, la pesadilla y el espectáculo. El drama fue el asalto, el ataque, el terror que acabamos de describir. La pesadilla fue el secuestro. Entonces los 60 soldados que fueron secuestrados fueron transportados por la selva, amarrados el uno con el otro con lazos uno detrás de otro, de tal manera que si algún soldado intentaba morir, pues escapar, perdón, el lazo le apretaba el cuello y moría. Fueron humillados todo el tiempo. Los terroristas se daban el lujo de decirle al teniente, un subteniente natural del Tolima, de Natajaima, un pueblo de estos por ahí cerquita, le decían que tenía que darles parte militar de lo que ocurría y formarlos. Era una humillación permanente. Crearon dentro de los soldados una especie de zapa y espionaje para buscar dividirlos. Los primeros días los soldados no han contado quiénes eran los comandantes, pero había un suboficial que tenía el abdomen bastante prominente y entonces los soldados para disimular decían que era el soldado ranchero, pero algún soldado le contó a los terroristas que era el sargento Pérez y ya identificado él comenzaron a identificar a los otros. Comenzó la aparición psicológica contra los oficiales y suboficiales. Les metían en la cabeza a los soldados que tenían que ser todos iguales porque estaban en una democracia comunista y hay relatos en el libro de algunos soldados que terminaron hasta siendo amigos de los de los bandidos que les contaban otras cosas. Entre tanto, las mamás de los soldados vivieron unos dramas impresionantes. A una señora le entregaron un cadáver y resulta que cuando ya vino la identificación final le han entregado el cadáver que era de otro. Las señoras fueron reunidas por el comando del ejército en Bogotá y se consiguieron los recursos con un libro que también escribí yo, que se llama el cartel de las FARC, con eso se financió ese trasiego de las señoras, fueron a Estados Unidos, algunas hicieron contactos con Europa y viajaron por todo el país buscando la liberación de los soldados, buscando que las FARC entregaran los soldados. Entre tanto, los oportunistas aprovecharon esa primavera para hacer el carnaval de las vanidades. El obispo de uno de los pueblos, se llama Monseñor Castro, aprovechó para darse la publicidad más grande y él iba y se reunía con los bandidos, traía el mensaje, es que los bandidos dicen que si no les desocupan medio país no van a entregar eso y los soldados eran manejados como mercancía. finalmente el señor José Noé Ríos logró con Joaquín Gómez un acuerdo que los entregarían en Cartagena del Chairá, que serían liberados en ese sitio y que se despejaría una zona del sector aledaño en el cual no habría operaciones militares durante un lapso prudente mientras los terroristas entregaban los soldados y mientras los bandidos se volvían a replicar por la selva. En todo ese ir y venir fueron una cantidad de oportunistas, de mentirosos, de publicaciones falsas, de desinformaciones, de lo que llaman ahora las fake news que salieron. Yamida Mad no estuvo a parte del show, se inventó una entrevista a un tipo a las 7 de la mañana un día en una emisora que llamaba Radio Net diciendo que él venía delegado para que los soldados fueran liberados y eso causó mucho impacto. El presidente Samper no daba pie con bola. En esos días tuvo un rifirrafe con el almirante Holden y ya le había anunciado que le iba a relevar. Entonces había muchas dificultades en el manejo de la tropa, había problemas, hubo necesidad de destituir al comandante del comando unificado del sur por el problema que hubo. Las FARC siguieron periódicamente haciendo esa serie de atentados sincronizados en todo el país para dividir el apoyo de fuerza aérea que era insuficiente. No había aviación del ejército tampoco en esa época que fuera consistente. Las unidades de contraguerrillas estaban muy limitadas en el apoyo de helicópteros y con cada ataque arrasador contra un pueblo, la Policía Nacional tenía que defenderse hasta que llegaba casi siempre a pie del ejército desde distancias largas y eso eran jornadas interminables cuando llegaban, pues ya era difícil apoyarlos. Eran unas dificultades que no tienen explicación que nos estuviera ocurriendo porque las FARC se han ganado la iniciativa estratégica. Entonces, mientras tanto, los soldados eran mercancía y había muchos oportunistas dándose publicidad. Ese fue el drama de los secuestrados, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Mi coronel, ¿por qué mi general Bedoya denominó la entrega de los soldados como el circo del Caguán? Sí, esa fue una frase que dijo mi general Bedoya y le preguntaron que por qué dijo que en todos los circos había payasos, había trapecistas, había el administrador, había el que echaba la comida a los animales y que eso era lo que él estaba viendo ahí. Y pues, en realidad, si lo miramos hoy, 36 años después, sí fue un circo, un show, porque las FARC, disfrazados de militares, disfrazados de policías, disfrazados de autoridad, hicieron ese día, ordenaron hasta LASEC en el caserío, requisaban a todo el que llegaba al puerto, y los periodistas tenían que llegar con un carnet despedido por la FARC en Florencia, montaron un show publicitario del periodista Francisco Javier Díaz, que muy recordado, porque era un presentador de televisión de noticias, les hizo el espectáculo de ser el maestro de ceremonia, himno nacional para entregue a los bandidos, palabras del honorable comandante Joaquín Gómez, parte militar de los, de los, de los soldados secuestrados al cabecilla de la FARC, homilía de monseñor, cuanta cosa querían hacer ya, hasta un cura quería hacer otra misa para hacer otro show allá, y ya los soldados se opusieron. Y además, esta, los tenían encerrados en una escuela, y esta foto se hizo mundial, los soldados en, detrás de unas barras que se estuvieran en una cárcel esperando a que les dieran la salida para, para allá reunirse con los familiares, todos los familiares de los soldados allá reunidos, suplicándole a los terroristas que los dejaran hablar con su hijo, que los dejaran tomarse la foto, los periodistas dándose el carnaval de publicidad a cada uno, buscando un premio del gremio, y las fuerzas militares con las manos amarradas, el comandante general y el comandante del ejército, esperando en la base de la arandia, a que llegaran los helicópteros, los bandidos inventaron un show de que los helicópteros aterrizaban en el punto X, luego en el punto X, al otro punto, y luego si llegaban al sitio, que las coordenadas eran ultra secretas, y un montón de imposiciones que fueron demostrando cómo iban más adelante a imponerle al gobierno de Pastrana y después al gobierno de Santos lo que querían, y también impusieron que por esa época habían asaltado una base de la armada nacional en el Chocó, y que les llevaran en helicóptero desde el Chocó a los diez infantes de marina para entregarlos allá en las delicias, y también lograron esa imposición, y fue emblemático, fue simbólico para las FARC, una foto de un terrorista armado en un helicóptero con con logo de la Cruz Roja, el terrorista armado, y los soldados ahí, los infantes secuestrados, les cogió la noche, y con el calor de Neiva no dejaron los soldados bajar del helicóptero, los infantes, no los dejaron bajar del helicóptero en Neiva, y luego los llevaron hasta allá, hasta el show del día siguiente en Florencia. Allá estuvieron naturalmente Alfredo Bolano, Jorge Enrique Botero, y todos los propagandistas de las FARC, haciendo el show, entrevistando a Joaquín Gómez, se pavoneaba al lado de un señor Pierre Gosman, que era de la Cruz Roja, y de José Noé Ríos, y finalmente el show terminó como a las cuatro de la tarde, cuando llegaron los aviones o los helicópteros a la base de la Arandia, con los soldados ya liberados, y tenían que mantener la caña de que se ha hecho una liberación, pero fue lo más humillante que le pudo pasar en esa época a las fuerzas militares por una cadena de errores, una sumatoria de equivocaciones que todavía pesan en el imaginario de la institución. Coronel, ¿cuáles fueron los pormenores de esa liberación de los soldados en Cartagena del Chairá? Bueno, como lo decíamos, los pormenores de esa liberación, aquí vemos los soldados trajeados con uniformes camuflados de diferentes calidades y diferentes tallas y diferentes formas, en la foto de la izquierda se ven metidos en una jaula prácticamente, mirando hacia afuera, actualmente les dan permiso, y ahí uno de los terroristas de las barras disfrazados de soldados con un brazalete de Colombia, esperando que le hagan la acecha para que salgan. Los formaron en la plaza principal del caserío, como les decía, el periodista le sirvió de show, y hablaron del acuerdo humanitario, hablaron de los 12 puntos de las FARC para la toma del poder, e invitaron al señor Samper a que iniciara diálogos, dijeron que nunca tenían nada que ver con el narcotráfico, antes al contrario insistían que el narcotráfico era la solución, ya habían eleccionado a los soldados para que los entrevistaran y dieran declaraciones, sin embargo el teniente Torres, que era el oficial que iba ahí con ellos, les dijo que ningún soldado podía dar declaraciones hasta que el comandante del ejército no lo autorizara, afortunadamente los soldados le hicieron caso, y la premura del tiempo de los pilotos de helicópteros M.I. para sacar los soldados fue lo que tampoco, o también mejor, evitó que los soldados hubieran hecho el espectáculo dando declaraciones a favores de los terroristas, y en una decisión inusitada Joaquín Gómez también dijo que suspendieran cualquier declaración y que ni la guerrilla ni los soldados daban declaraciones porque todo se tramitaba por medio del comisionado de paz y del señor Grossman, entonces ya llegaron a Florencia y les hicieron los exámenes médicos, y ahí fue cuando le dijeron al cura del caserío que no fuera a hacer otro espectáculo dando dando una misa porque el curita no estaba tanto interesado en darle la bienvenida, sino hacer el espectáculo para ser parte del show y salir en los medios. Fue la oportunidad que tuvieron las FARC para decirle al mundo que ellos estaban buscando el intercambio de prisioneros de guerra, como llamaban a los soldados, por los terroristas presos. Tirovijo desde el Caguán anunció que vendrían nuevas poleadas terroristas porque si el gobierno no le cedía, él tenía que seguir en su guerra revolucionaria. Y eso ocasionó que se fueran aumentando las fricciones entre el general Bedoya y el presidente Samper, que a pesar de eso, seis meses después lo nombró comandante de las fuerzas militares, pero unos meses más tarde terminó en el retiro del general porque volvió e insistió ante los medios que eso era así un show y que ese show en los circos tenían payasos, tenían trapecistas y los demás integrantes. Y si vamos a mirar, si fue un show, un circo, porque es inaceptable que el Estado le hubiera aceptado a los terroristas que hubieran aparecido armados con fusiles y disfrazados de soldados ejerciendo control de la localidad y al mismo tiempo los soldados desarmados a órdenes de ellos. Mi coronel, por fortuna del programa nosotros tenemos un protagonista de la de esta situación que es mi coronel González. Entonces, mi coronel, ahora que pasamos al espacio de las reflexiones de mi coronel González, qué buena enseñanza nos va a traer mi coronel en sus reflexiones. Pues gracias, mi coronel. Yo podría complementar en algunos pequeños aspectos toda esta narración desde otros puntos de vista. Mi coronel ha narrado con mucha precisión y mucha claridad y evidencia los sucesos que acontecieron exactamente en el punto, en la maniobra, en el combate, en la vivencia de los soldados y todo eso. Yo estaba un poco por fuera y veía, pude ver otros aspectos, más de tipo periférico y de área, digamos, semi estratégico. Eso sería de esta manera. Por casualidad, en ese día, éramos comandantes de la base aérea de tres esquinas, que está a 60 kilómetros aguas arriba del río Caquetá, de la base de las delicias. Inclusive, fuimos compañeros de estudios en la Escuela Superior de Guerra del comandante del batallón de la Atagua y, por lo tanto, nos conocíamos y nosotros le prestábamos también apoyo aéreo al batallón de la Atagua, que está a 60 kilómetros al sur de la base de las delicias, en el municipio de la Atagua, sobre el río Caquetá también, donde sale el ismo terrestre que une los dos ríos Caquetá y Putumayo, que es un ismo fluvial, a través de una carretera de 25 kilómetros, que construyeron los ingenieros militares. Muy bien. Entonces, resulta que otros motivos por los cuales se presentó este ataque fueron porque en San José, en el área de San José del Guaviare, el señor general Ospina, estaba desarrollando la operación Conquista 1, se llamaba Conquista, después se le puso el 1, contra el narcotráfico, una operación muy grande porque es una zona cocalera muy grande que está al oriente de las selvas del país. Pero resulta que él pidió que lo más seguro, cuando desarrollara su operación, muchas de las fuerzas de las FARC huirían hacia la región del Yarí, que está al occidente de la misma selva, pero cerca a la base de Tres Esquinas. Entonces, que se debía desarrollar otra operación de contención y así lo hicimos. Entonces, estábamos en eso destruyendo bastantes laboratorios, especialmente la cuenca del río Caguán y en el municipio de Remolinos del Caguán, que está en la desembocadura del río Caguán con el río Caquetá. Entonces, se ejecutó esta operación, pero fue tanto el impacto y el daño causado a las finanzas de las FARC y a las cultivos cocaleros que las FARC vieron que no podían contener la acción de las Fuerzas Armadas por vía militar, sino que tenían que hacerlo por la vía de la influencia social, como se acostumbra mucho y lo acostumbra inclusive a Petro, pues, en organizar las marchas pacíficas que ya hemos visto en estos días. Pero allá organizaron también una marcha, pero campesina, que reunió más o menos unos 40.000 campesinos que, atemorizados a través de la amenaza de las armas, se fueron para invadir la ciudad de Florencia. Entonces, había que contener esa invasión para que no fuera a ser destruida la ciudad. Y tuvimos que suspender la operación entonces Conquista 2, que así se llamó, porque la que ya mencionamos en el Guaviare se le denominó Conquista 1. y se armaron retenes en las carreteras a las entradas de la ciudad y ahí fue donde se presentaron los choques con la población civil, azuzada por los bandoleros, que provocó la tutela que ya narró y explicó mi coronel en Villamarín y que no hay necesidad de repetir. Y lo que aconteció, pues, con mi general Bedoya y mi general Ramírez por ese motivo. Pero eso se prolongó por unos 40 o 45 días cuando los víveres que llevaron los campesinos se comenzaron a agotar y ya comenzaron a desertarse y las FARC no pudieron contener la deserción de los campesinos porque estaban esperando que la ciudad se rindiera por sitiamiento. Entonces, así sucedió. Las manifestaciones y todos los campesinos regresaron a sus fincas a crear sus ganados y sus cultivos. Pero perdieron mucho prestigio las FARC dentro de la población porque comenzaron a acusarlos de que no estaban cumpliendo su compromiso, de que por muchos años les habían pagado el impuesto del gramaje de la coca para que los defendieran no solo de los narcotraficantes, de los mafiosos, sino también de los conflictos que se presentaban entre sus frentes por los ingresos económicos y los chantajes y además para que los protegiera de la acción de las Fuerzas Armadas de Colombia, del gobierno. Y que no habían logrado nada, absolutamente, ni las FARC con las armas, ni ellos con la acción pues de invasión social. Que tenían que hacer algo para restablecer entonces su prestigio y su credibilidad, sino que el pueblo le retiraba su apoyo. Y vieron esto tan grave las FARC que entonces pensaron en atacar a las delicias, que ya fue narrado también cómo se planeó y cómo se organizó y cómo se ejecutó. Muy bien. Pero saltando esos conceptos, porque ya fueron explicados, entonces nos, esa noche, nos, el comandante del batallón de la Atagua, que había recibido una comunicación muy somera y casi no podía entender muy bien, porque el capitán Mazo solo lo llamaba por un teléfono, un radio portátil, pero que alcanzó a entender que los estaban atacando, entonces él por precaución me mandó un mensaje a tres esquinas para que el que estaba buscando entonces la posibilidad de un apoyo fluvial subiendo por el río hacia el norte, yo lo tratara de apoyarlo si era posible, o nosotros. Muy bien. En tres esquinas pudiéramos apoyarlo navegando también, pero en sentido contrario de norte a sur, aguas abajo por el río Caguán, lo cual no era posible, no era posible por nosotros, porque no disponíamos pues de equipo suficiente de navegación fluvial, de nosotros teníamos, teníamos, era solamente una capacidad aérea, como base aérea que era. Entonces, a las nueve de la noche, en vista de que solo teníamos un avión de transporte, de apoyo logístico, un avión viejito, un DC-3, y no era apto para ese tipo de operación, entonces pedimos a Bogotá un apoyo, que alistaran un apoyo, y nos lo enviaran lo más pronto posible de fuego aéreo cercano, ametrallamiento, iluminación, y si era posible bombardeo. De Bogotá nos contestaron que no era, no era posible porque habían sido, en ese momento estaban siendo atacadas 40 municipios, o sitios, o cuarteles de policía en todo el país, y toda la fuerza aérea, la capacidad de fuego aéreo cercano de la fuerza aérea estaba copada ya en muchas partes, alrededor de todo el país, en inclusive zonas también muy remotas hacia el norte, como Urabá, los Santanderes, al occidente, al oriente, en los llanos orientales, etcétera, etcétera, que si de pronto era posible, podían enviar una pequeña escuadrilla, pero por ahí para las 12 de la noche. Entonces, bueno, tuvimos que esperar así, y así fue, más o menos a las 12 de la noche nos informaron que desde Villavicencio, que estaba unos 400 o 450 kilómetros al norte de donde nosotros estábamos, estaba despegando una escuadrilla de bimotores que iban a proceder en esa noche hacia la hacia la base de Tres Esquinas para que haya en contacto radial con nosotros y les orientáramos el sitio exacto del apoyo de juego, que eran las delicias. Entonces, que demoraba aproximadamente una hora de vuelo. Entonces, ellos iban a navegar esa noche sin seguir rutas aéreas ni nada, porque es una operación militar y solo por navegación autónoma independiente de las aeronaves llegar hasta allá. y así fue, como a los 45 minutos nos llamaron, ya venían y comenzamos a darle las instrucciones. Los orientaron, los orientamos y pasaron de largo sobre la base aérea en dirección a las delicias, porque está sobre la ruta, la base está sobre la ruta y llegaron allá. Le tenían una gran dificultad, que no podían comunicarse con las delicias, las tripulaciones, para poder orientar y direccionar el juego, lo cual, pues, es absolutamente indispensable, porque si no, si se dispara, pues, a la loca se le dispara a las propias tropas, haciendo las víctimas de su propio, de su propia acción de combate. Entonces, de todas maneras, iluminaron y con la iluminación de bengalas pudieron localizar más o menos el sitio y por las explicaciones que les habíamos dado. Entonces, hicieron algunos amatrayamientos de ablandamiento durante una hora sucesiva. A la hora, nos volvieron a llamar diciendo que ya no podían sostener más porque el combustible, a pesar de que habían salido con full carga de combustible desde Villavicencio y habiendo atravesado casi medio país y llevando una hora de sobrevuelo y combate, ya solo les quedaba el mínimo indispensable para regresar nuevamente hasta Villavicencio. Pero nos pidieron que, si era posible, aunque la base de tres esquinas teníamos una pista, pero no iluminada, no para servicio nocturno, que no es factible hacer esa operación de aterrizaje nocturno, pero que si podíamos medio iluminarla, ellos podrían apoyar otra hora más. Pues a mucho riesgo y casi que, casi que ni creyéndonos a nosotros mismos que pudiéramos crear una iluminación al menos somera para que pudiéramos aterrizar y a mucho riesgo de que, por tomar la decisión de decirles que sí, pues podíamos estarlo casi que induciendo a que se estrellaran esa noche en la selva por no poder aterrizar y no encontrar la pista de tres esquinas, por falta de iluminación. Pero bueno, entonces a las dos de la mañana más o menos levantamos toda la base, civiles, habitantes, éramos como unos más o menos unos 900 habitantes con tropas y todo en la base aérea. Todos los vehículos, pocos vehículos que disponíamos los pusimos en la pista, pusimos mecheros, todas las linternas se ordenó prender a full potencia todos los motores diésel, unas cuatro plantas diésel que creo que teníamos, prender toda la iluminación de las vías públicas, la iluminación doméstica, para que algo de luz por las ventanas, pues los aviones en esa intensa oscuridad que se forma en la selva amazónica, de la selva y el cielo, que prácticamente no se distingue qué es tierra ni cielo, pudieran ver pequeñas luces dentro de la selva y poder llegar hasta la base aérea. Así lo hicieron y aunque tuvieron que hacer varios intentos de aterrizaje, lograron aterrizar y ahí descansamos nosotros, porque ya estábamos pensando que teníamos que dar por perdida de esos aviones y de esas tripulaciones, porque ya no les quedan a la última gota de combustible. Así aterrizar, entonces estoy comentándoles desde el punto de vista más bien aéreo que terrestre, pero que es complemento a este combate. Bueno, ya el otro día vino la operación de rescate y eso fue muy tenebroso, no la voy a narrar, pero les recomiendo que si desean saber eso, que el rescate fue tan tenebroso y apocalíptico como la famosa película de Vietnam, de Apocalipsis Now, o de Patton, también sobre Vietnam. Creo que está más tenebroso todavía que esas películas. Lo pueden leer en el blog, que es la dirección es Aeronautas y Cronistas, blogspot.com, y ahí está, lo hemos contado y ahí está muy bien narrado con muchos detalles para no alargar este cuento, ya que ya creo que está suficientemente amplio. Espero haber complementado lo suficiente, mi coronel, con esta participación, mi coronel Alarcón. Gracias, mi coronel. Voy a dar lectura a las dos intervenciones de aportes que hay en el chat. Elías Ortiz dice, ataque realizado por más de 500 narcoterroristas de la FARC, ya mi coronel nos ha aclarado que fueron 415. Tuvieron 27 militares, 16 heridos y 60 fueron secuestrados. Finalmente dice, en estas épocas, las bases militares y policiales, ubicadas en zonas de orden público remotas, funcionaban en condiciones muy precarias en lo relativo a comunicaciones, suministros y armamento, pero sobre todo, se constituían en lugares de castigo para personal con problemas disciplinarios, lo que lógicamente redundaba en baja moral y compromiso en la defensa de áreas e instalaciones, facilitando las impulsiones de los grupos terroristas que causaron gran impacto nacional. Eduardo Patiño dice, yo me acuerdo que en un discurso ante el Congreso, Horacio Serpa decía, nosotros no somos partidarios de que la mejor defensa es el ataque. No, nada de eso. Dejaron crecer a la guerrilla y por eso pasó lo que pasó. Humberto de la calle dijo al renunciar a la vicepresidencia que lo único que se hacía en orden público era emplear la contención. Esta operación fue una humillación para el gobierno de la época. Y finalmente, el problema fue que en esa época gobernaban los yuppies, que son los antiguos hippies de los sesentas convertidos en burócratas. Esa generación, por su lema malinterpretado de amor y paz, confundieron tolerancia con permisividad. Esa fue una de las razones por las cuales la guerrilla atacó. Eso es todo por hoy, mi coronel. Vamos con su mensaje final y su bendición. Mi coronel, permítame un segundo, aporto un pequeño detalle ya muy de tipo personal. Esa foto que acaba de mostrar mi coronel Villamarín, embarcando ahí uno de los féretros a uno de los aviones que usamos, me hizo recordar primero el que ese avión que ustedes ven ahí al fondo fue uno de los que estuvo combatiendo esa noche. Este otro avión es un carguero, un Hércules. Dos vuelos en ese día, en el día posterior, para mí fueron bastante impactantes, dolorosos, digamos. Primero, el vuelo que hicimos en la noche, el vuelo ambulancia. Hicimos un vuelo ambulancia para llevar los heridos directamente de tres esquinas allá al sur del país, en el Caquetá, hasta el hospital militar. Se hizo, también fue una maniobra muy sentida. Pero más este, que precisamente creo que esta foto la tomó un suboficial que era mi ayudante y colaborador ahí en la oficina, que fue el vuelo funerario. Entonces, yo no quería que se tomaran las fotos, pero ahora veo que son de gran valor si se miran desde el punto de vista positivo, de haber dejado un testimonio real de esta barbarie cruel del comunismo colombiano. Embarcando uno de los féretros que de los soldados, de los 27 soldados, fueron asesinados. Entonces, pues quería aportar este detalle que nos dolió bastante esos dos vuelos que tuvimos que hacer para ayudar a nuestros soldados. Bueno, quiero agregarle para el final que cuando los soldados fueron al palacio, el presidente Samper, como vemos en la foto, ahí lo recibió uno por uno y le daba la mano. Y los soldados pues estaban muy taciturnos, muy 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 golpeados por eso, porque era una experiencia muy dramática. Además, porque los soldados durante el cautiverio escuchaban radio y sabían quién era el presidente Samper y lo desprestigiado que estaba. Y la periodista María Cristina Uribe, esposa de Daniel Coronel, sacó en la revista Semana para esa época un artículo en el cual lo ponía de burlesco a Samper y decía que el único que estaba sonriente haciendo la foto de la B, la victoria era él, mientras los soldados estaban esperando que acabaran con ese show, porque es lo que hizo un show, recibirlos para demostrar que el presidente estaba con ellos y que los recibía en palacio, pero una persona tan desprestigiada y que le ha causado tanto daño al país como presidente, pues no tenía ninguna aceptación dentro de las fuerzas militares y no eran solamente los soldados, era que realmente Samper llegaba a los cuarteles y lo atendían porque era el presidente de la república, pero no porque tuviera ningún liderazgo. Entonces ahí para resaltar ese punto de que una guerra necesita una estrategia y una estrategia necesita como mínimo para hacer estrategia de estado que haya identidad entre el concepto militar y el concepto político de la misma y eso no existía en ese momento. Fue una época que pasará a la historia y cuando vengan historiadores serios que analicen con documentos y con hechos y escriban lo que realmente ocurrió, nos daremos cuenta que es la época del peor desprestigio que ha tenido la figura presidencial en el país y del peor, uno de los peores gobiernos que ha tenido Colombia, que son varios y se disputan ese deshonroso primer lugar. Entonces para cerrar, no sé si mi coronel Miguel Martínez quiera agregarnos algo, ya que en ocasiones anteriores no ha podido participar. ¿Miguel? Parece que no nos está escuchando. Abrazo el micrófono, mi coronel Martínez. No. ¿Y con el Martínez? No, mi coronel. No. Karibu. No.